Parame suave, parame suave. Los chamaquitos quieren perreo duro 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 duro. . Los chamaquitos quieren perreo . . , . ¡Cura! 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 Hay muchos cantantes pero estrellas somos pocas, vamos a temblar, cheta que pasó un maleante, cheta que pasó un maleante. Maldarte Maldarte meto en några Maldarte ージas Maldarte 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 Y ya que 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 Pano, agarrame el pano, agarrame el pano. Agarrame el pano, agarrame el pano. Los chamaquitos quieren perreo duro 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 DJ DJ Tari